... Este edificio, entre las esquinas de Sociedad y Traposos, dominó la acera que décadas atrás la gente comenzó a llamar la Cuadra del Banco de Venezuela, ubicada en el corazón de la Caracas moderna, en el cuadrilátero histórico. La casona entre el Congreso Nacional, la Plaza Bolívar y la Casa Natal del Libertador, ya no existe. Durante casi 90 años, fue la sede del Banco de Venezuela que nació y creció hasta que sus muros se volvieron estrechos. Pero la memoria de su presencia en el centro histórico de la ciudad la evocamos ahora como centro de nuestra historia. Creo que esta tierra, que ahora mandaron descubrir vuestras altezas, sea grandísima. Grandes indicios son estos del paraíso terrenal. Europa desembarca en nuestras playas con su religión, comercio, artes militares, con su esperanza de gloria y riqueza, conquista y prosperidad. La época colonial ve esfumarse la quimera de El Dorado. La ganadería, la caña de azúcar, el cultivo del añil, la explotación de maderas y las haciendas de café y cacao forman la base económica de esta joven sociedad. Se exportan los productos del campo y a medida que avanzan los lustros, se importan las ideas de renovación, libertad y de independencia. La Venezuela agraria sustenta la gesta libertadora que cubre medio continente. Los primeros regímenes republicanos y las sucesivas guerras federales desagran la agricultura exhausta. La Caracas de la época, con apenas 60.000 habitantes, es capital de un país en anarquía. No es hasta 1870 cuando los primeros rumbos hacia una Venezuela moderna y organizada son firmemente fijados por el presidente Guzmán Blanco. En este periodo de relativa prosperidad nace el Banco de Venezuela. Obra del arquitecto Alejandro Chatén, el edificio del Banco fue singular en su época. La proliferación de estilos y de materiales distintos, sus rejas de hierro forjado y mármoles importados, reflejan los gustos de diversas épocas y muestran el crecimiento del banco. La planta baja de la Casona siempre mantuvo el ambiente señorial reflejando días sin prisas, con rincones para la tertulia, donde sus clientes podían conversar sobre transacciones, retirar u ordenar giros, o prever las necesidades del futuro, abriendo una cuenta de ahorros. Históricamente, el Banco de Venezuela nació grande. Su predecesor, el Banco Comercial, había absorbido en 1884 al último Banco de Caracas y se ensanchó notablemente en 1890 al convertirse en el actual Banco de Venezuela. De esta manera, iniciando sus operaciones, el Banco de Venezuela ya contaba con 14 agencias en todo el país y 8 millones de bolívares de capital. Desde su inicio, el banco tuvo el privilegio de emisión de moneda. En la práctica, obliga sin embargo al Instituto a multiplicar esfuerzos y recursos para satisfacer las necesidades del sector privado y las crecientes exigencias de la administración pública. En 1892, la casona es testigo de la revolución legalista de Joaquín Crespo. El comercio se paraliza, las arcas del tesoro están vacías. El banco, único freno y regulador del gasto público, insiste sobre la necesidad de políticas de sensatez económica y fiscal. años más tarde. Años más tarde. Años más tarde. Los excesos de la revolución restauradora de Cipriano Castro habían agotado los recursos fiscales. El directorio del banco informa al gobierno de la imposibilidad de financiar nuevos créditos. LARGOS AÑOS DE PENURIAS Largos años de penurias habrán de transcurrir antes de que el país presente signos de recuperación económica. Con la primera presidencia de don Vicente Lecuna en 1920, se adapta la estructura del banco a la expansión de la era petrolera. Desde el edificio Sede, dirige las actividades del Banco de Venezuela cada vez más hacia el sector privado y al fomento de las artes y del ideal bolivariano. Nuevas sucursales, agencias y servicios agilizan las gestiones de un banco convertido ya en institución y se decide el aumento de capital de acuerdo con la situación económica nacional. señores, someto a su consideración el plan de expansión para el próximo ejercicio, además del propuesto aumento de capital del banco a 24 millones de bolívares. Hoy en día, el Banco de Venezuela, institución privada con 106 oficinas en todo el país y 300 millones de bolívares de capital, ha concluido su transición de una época a otra, de la casona de la Caracas de antaño a la Venezuela del futuro, de las computadoras y de las comunicaciones instantáneas. Es aquí, en el recinto de la antigua Sede, donde el directorio tomaba las decisiones sobre el futuro, el rumbo hacia esa Venezuela que exige más servicios, más recursos y la mayor eficiencia. Los siglos pasaron frente a la cuadra histórica. La vieja casona vio desfilar revoluciones y ejércitos. Vivió épocas de paz y de trabajo. Vio crecer al Banco de Venezuela como iguela, como institución privada y soportó la creciente presión del desarrollo de la ciudad. Aunque ceda la fachada actual, permanece en su espíritu y las piezas que crearon aquellos rincones de la vieja casona. Columnas, barandas, villas y ornamentos serán cuidadosamente preservados para su futura exhibición al concluirse la nueva sede. La nueva sede. Una torre de 20 pisos de altura que se levanta en el lugar de la antigua casona, el único edificio en la acera norte, con un parque entre el conjunto bolivariano y la torre del banco. Una nueva sede para una nueva época, exigencias y necesidades. Una era en la que el personal del Banco de Venezuela es accionista del instituto y además de su función bancaria, realiza numerosas actividades y servicios de interés público. Una época de crecimiento nacional y de proyección internacional para el banco y sus empresas afiliadas. La perseverancia y la prudencia han guiado al instituto desde el corazón del cuadrilátero histórico de Caracas al corazón de las finanzas internacionales en Nueva York. Aquí, en el 450 de Park Avenue, el Banco de Venezuela atiende el creciente volumen de transacciones internacionales que requieren sus clientes. Pero ya sea desde los rascacielos de Manhattan o desde cualquiera de sus oficinas en todo el país, la primera función del Banco de Venezuela es la de contribuir eficazmente a la empresa de hacer a Venezuela, la Venezuela de hoy y la del mañana. Si luchamos ayer confundidos por el triunfo de un mismo ideal para siempre marchemos unidos y no habremos salado en el mar Si luchamos ayer confundidos por el triunfo de un mismo ideal para siempre marchemos unidos y no habremos salado en el mar Ya vivemos aquí la memoria de la causa en nombre de Dios Abrumamos sus hechos, la historia de una herencia de patrias con Dios Ya vivemos aquí la memoria de la causa en nombre de Dios Abrumamos sus hechos la historia y una herencia de patrias con Dios Si luchamos ayer confundidos por el triunfo de un mismo ideal Para siempre marchemos unidos y no habremos salado en el mar Si luchamos ayer confundidos Por el triunfo de un mismo ideal Por el triunfo de un mismo ideal Para siempre marchemos unidos y no habremos salado en el mar A quien venga la mística un templo Y Bolívar esplendido al mar Donde siga orientando su ejército A los pueblos que dio libertad A quien venga la mística un templo Y Bolívar es rendido al mar Donde siga orientando su ejército A los pueblos que dio libertad Si luchamos ayer confundidos Por el triunfo de un mismo ideal Para siempre marchemos unidos Y no habremos salado en el mar 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 Y no habremos salado en el mar